Datos y curiosidades que no sabías de la Copa Oro Número 11 Este torneo une a las selecciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe como su máximo certamen Número 10 México es la selección que más ha ganado en este certamen con 11 títulos Número 9 Canadá es el único país que ha ganado la Copa Oro, siendo así junto con México y Estados Unidos que han ganado este certamen desde 1991 Número 8 Este torneo en 1991 se decide restablecer tanto como formato y sedes y se llamaría Congacaf Gold Cup Número 7 La final repetida de este certamen o esta competición es Estados Unidos contra México con 6 veces Número 6 Antes se llamaba este torneo Campeonato de Naciones de la Congacaf, siendo el primer campeón Costa Rica Número 5 Landon Donovan es el máximo anotador de este torneo con 18 goles Número 4 Landon Donovan, este jugador estadounidense también es el jugador con más partidos disputados con 34 Número 3 La mayor goleada ha sido la de México 9-0 Martínica en 1993 Número 2 Brasil, Corea del Sur, Colombia, Perú, Ecuador, Sudáfrica y Catar han sido las selecciones invitadas de este certamen a través de la historia Número 1 Brasil ha sido la selección invitada más destacada y llegó a la gran final en 1996 y 2003 las dos veces perdió la final contra México Si te ha gustado este video no olvides en suscribirte, darle like, comentar tu opinión en la bandeja de comentarios Soy el oso, Daniel Velasquez el oso, muchas gracias ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.